Música 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 Ese no es chiquito del grupo Ruben Música Báilale más éxito Continuamos con nuestros éxitos Traigo madre algún saludito que quieras enviar Por ahí saludos a mi mamá Rocío Torres, le debo la vida Mil gracias madre por tanto apoyo que me has dado Igualmente a mi padre Margarito Vázquez Yo sé todo su apoyo que me han dado Para cumplir este mi sueño Y nos aquí estamos Cándale compadre Y seguimos Traigo Traigo que te llaman autobús TSO Musical TSO MÁS 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 Me he visto todos tus labios, me lo quiero hacer Me he hecho creer, me te veo muy feliz Me está en su mano, y yo le digo sí Te quiero más tiempo, voy a pasar de parar Y yo me he hecho creer, muy bien que me iré No me quiero darme una sus releases, me lo quiero darme un beso ¡No te quiero darme una sus procesos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!